Vamos a, primero, allí a escuchar a el padre, al padre de esta niña, Don Wenceslao, que ya tenemos precisamente en la línea telefónica y que se encuentra allá, en La Ruana, Michoacán, después de esta manifestación que le hablaba, que se llevó a cabo el día de ayer. Don Wenceslao, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días. Oiga, pues saludándole y agradeciéndole, desde luego, el haber aceptado esta llamada para denunciar este hecho. ¿Qué nos comente? ¿Qué nos comente un poquito? ¿Qué fue lo que pasó, Don Wenceslao? Nada, mano, que yo, los sucesos que han pasado, desde el día que me le faltaron al respeto, me dije, por primera vez, pues aquí a ver cómo está la situación en este pueblo. Yo fui con las personas que tenía que ir a decirles qué estaba pasando y hice un caso a mí, dos veces, tres veces de lo que yo les comenté. O sea, lo que yo les decía, que le faltaban al respeto también, un pecho y me la acosaba, me la acosaba, no hicieron caso. Hasta que no pasó esto. Pasó esto por mi hija y ahora ya no soy yo, es el pueblo. Estamos en, ya basta de tantas cosas que están pasando. ¿Qué pasó con su niña, Don Wenceslao? Platíquenos, ¿qué pasó? O sea, ¿qué le pasó a la niña? ¿Qué hacía su niña cuando...? Pues fue, ese día que me le pasó esto, que me la trajaron, ella se fue a buscar a una niña, una compañera de la escuela, y cuando vine para acá, dos vales me la agarraron, me la hicieron lo que le hicieron. Bueno, pues mi hija está, usted sabe que lo que está pasando, tanto nosotros como mi hija, estamos mal, mal, porque... Oye, ¿qué le he hecho yo a esa gente? ¿Qué le hiciste? O a los que le hicieron eso, ¿qué les hemos hecho? Nosotros llegamos a trabajar, a trabajar nada más. Yo trabajo en una escuela, en la secundaria técnica aquí de la Rona, yo soy pelador de esta escuela. Tengo 15 años trabajando, y yo creo que 15 años... A nadie, a nadie le ha faltado el respeto decirle una grosería a su familia o algo. Ustedes son personas de bien, son una familia... Sí, todas las familias de mi esposa se dedican a trabajar, todos. Dicamos a trabajar. Y esa es la situación. Don Guensaslao, si nos permite, vamos a ver este video, el testimonio preciso, escuchar a la niña, y después regresamos, no nos cuelgue. Quédese ahí en la niña. Este video que usted nos autorizó, junto con su familia, a publicar el testimonio de la niña, ¿nos permite? Sí. Nos cuelgue y veamos, veamos el testimonio precisamente de la niña. Un video, de verdad, desgarrador, querido auditorio. Cuando sentimos una impotencia, dolor, créame, que yo la primera vez que lo vi, se me hizo un nudo en la garganta. No se vale que los criminales abusen de esa manera, que los criminales hagan lo que quieran. Y lamentablemente, en un pueblo donde con las armas siempre intimidan, lamentable, triste y lamentable. Pero vamos a ver, escuchar a la niña adolescente Valeria. Valeria. Buenas tardes, mi nombre es Valeria. Y como mucha gente sabe y rumora y escucha y dice, les voy a contar lo que en realidad pasó. Hasta aproximadamente 20 días, yo, mi familia tiene un negocio de antojitos mexicanos. Yo les ayudo a repartir. En ese día, yo, yo llevé un pedido acerca de la casa de mi abuela. Y al momento yo de llegar a mi destino, una camioneta de gente armada, porque iba armada, empezó a gritarme vulgaridades de cómo me iban a poner y cómo me iban a hacer lo que ellos quisieron. Yo le di recio en la moto y me fui de lejos de ellos. Pero fue de en vano, porque después me siguieron y me empezaron a malditar más cosas. Se pusieron enfrente de mí y lo único que quise hacer fue arrebasarlos. Me echaron la camioneta encima y se empezaron a burlar de mí. Yo con el temor que traía, traía miedo, traía mucho miedo. Yo me escondí en una casa y los que estaban en la casa fueron y me encaminaron a la casa de mi mamá o de mi abuelita. Durante el trayecto de 15 días, no salía a ninguna, no había dado ni el rayo de luz en mi casa. El día lunes anterior, fue un día que yo me atreví a salir con mi mamá a cobrar. Salí con ella y mucha gente nos ha visto juntas. Terminamos ese día temprano y ella se quedó aquí en mi casa y yo me salí porque me había invitado una amiga. Me atreví a salir porque yo quería ir a la casa de una amiga a jugar juego de mesa. Yo llegué, me pasé bien. Se llegó el momento de irme de allí. Eran aproximadamente las nueve. Y prendí mi moto y me marché. Al dar la vuelta de su casa, una camioneta negra con casa atrás, me miraron, me tumbaron de la moto y me agarraron. Yo al momento cuando miré eso, vendé mi cartera, un lote baldío que estaba allí, me agarraron y me subieron con ellos. Solamente escuché cómo me decían que me iban a hacer y que me iban a hacerse yo de sí. Yo vi el último, el último golpe que aguanté y me, no, me tuve, me defendí y tuve el resultado de ellos, uno que lo he ido. Y yo, me aventaron de la camioneta. Me tiraron, me aventaron de la camioneta. Y me tiraron, me empujaron de allí. Cuando miré yo que se, no más, se fueron, arrancaron la camioneta los muy cobardes y se fueron. Yo al momento miré que mi moto no estaba donde me habían tirado, me habían dejado tres cuadras después de donde me habían tumbado de la moto. Y me fui corriendo hacia mi moto, estaba todo yo prendido, tirado y prendido. Yo me fui para la casa de mi amiga, antes de llegar me di cuenta que no traía el bolso que yo cargaba. Me fui donde lo había tirado y duré como cinco minutos buscando la camioneta. Al momento agarré mi celular, que estaba en el bolso, y le marqué a mi hermano. Le marqué y, y rápidamente fueron por mí a la casa de mi amiga. Yo, hace 20 días, o sea, antes de cuando me acosaron verbalmente, yo ya había dado el comunicado con la gente, con la supuesta, que está, la supuesta gente que está encargada del pueblo. Lo que me había pasado. Cosas, no hicieron nada, nada hicieron. Se lo llevó el viento. Al igual, al momento cuando mi familia fue a verme, me llevaron, y directamente fueron con esas personas. Nomás escuchaba lo que estaban diciendo y, y ya. Han pasado 36 horas de esto y no ha habido solución. Ahora, es mi historia, no tuya, no de las que les están contando, es mía. Pero tampoco quiero que vuelva a pasar esto, no quiero que se vuelva tuya. Ahora ponte mi lugar como hermana, prima, no sé. Ahora, yo me atreví a salir de nuevo. Querido auditorio, el gobierno del estado de Michoacán ha guardado silencio. No ha dicho nada. Créame, soy ser humano, y créame que se me hace un nudo en la garganta. No se vale. De verdad. Silvano Orioles callado. No dice en lo absoluto nada. Este tema no es cualquier tema. Y estamos escuchando el testimonio de Valeria. Don Wenceslao. Después de este hecho, el pueblo, la comunidad, se solidariza. Y el día de ayer, por la noche, tarde-noche, realizan una marcha, don Wenceslao. Sí, pero es una marcha del pueblo. Al cual estoy bien agradecido, Val. Muy agradecido con mi pueblo. Se me dio el apoyo. Pero, en realidad, nosotros, el pueblo, contra esa gente, que no sabemos quién fue, pero tenemos la idea. Tenemos los antecedentes de la persona. No podemos hacer nada, nada. Porque ya ves cómo está la situación aquí en esta región. No acuse directamente a esas personas que ellos fueron, no, porque tienen achichinclis. Tienen personas que andan trabajando con ellos, que a espaldas de ellos hacen las cosas. Yo no digo, fue fulano, nosotros están, no. Pero sí se ocupa que se haga algo, que el gobierno ponga atención en esta región, que ponga atención, no a los de mi hija exactamente, sino a todo lo que está pasando, a lo que puede pasar y a lo que está por venir, porque el gobierno no pone atención. Silvano es una persona que nomás cuando venía por dinero a la rueda, venía en el helicóptero y se venía y se juntaba. Prometió muchas cosas que no lo ha cumplido el señor, pero ni modo. Así son todos los políticos. ¿Qué te puedo decir de uno o de otro? Todos son iguales los cabrones. Disculpa la palabra, pero estoy muy enojado. No se preocupe, don Buensalao. Escuchamos y vimos a las familias, a las mujeres, a los hombres que se manifestaron el día de ayer, apoyándolos en todos los sentidos, incluso dicen que van hasta las últimas consecuencias, que en un determinado momento esto ya no lo van a parar. No lo pagan y que en un determinado momento van a hacer que el gobierno cumpla, de lo contrario, tomarán el control del pueblo. Se cree que el pueblo ya está cansado. Ya pasó una vez, ya tienes conocimiento de eso, ya pasó una vez en este pueblo, se cansó la gente y otra vez volvieron a venir a volver a hacer lo mismo. No se vale, no se vale, todos tenemos derecho a vivir tranquilos y no estar oprimidos por cualquier cabrón. ¿Qué pide, don Buensalao? ¿Qué quiere usted? ¿Qué pide en sí? Que pongan atención. Ahorita me tocó a mí, me tocó a mi familia, a mi hija, pero no es la primera ni va a ser la última. Si el gobierno no pone atención, esto va a poder repetirse una y otra vez y va a pasar lo mismo. Nadie va a hacer nada. Necesito que uno por su propia mano haga las cosas, entonces no tiene chiste. No tiene, no chiste sino que no tiene idea tener un gobierno, tener algo. Los soldados ayer, en vez de salir y decir, ¿qué pasó o algo? Encerrados en la tenencia del pueblo, sin hacer nada. Sacaron a los muchachos que andaban ensayando ahí adentro de la cancha municipal, los sacaron para afuera cuando vieron la multitud de gente que perrimó. Pensaron que íbamos a ir a sacarlos. No, yo no quiero ir a sacarlos ni a correrlos. No, es un gobierno, es una autoridad. Es un apoyo que tiene el pueblo, pero aquí no sirven de nada. De nada sirven los soldados. Ni nada, ninguna autoridad sirve de nada. El jefe de tenencia es mi compadre, es un perfecho pendejo. No sirve para nada. Quiero que sepa. Que le hayan ido al señor, se le hayan ido a decir muchas cosas que están pasando y no hace nada. Es un títere. Ahí lo tienen como un títere nomás. No es para que firmen papeles, es para lo que sirven. Eso es lo que digo. Exige justicia. Sí señor, que se haga justicia. Ahorita me tocó muy como le digo, pero hay otras atrás que no hablaron, pero ya están saliendo a la luz. Eso es lo que pasa. Don Wenceslao, le quiero decir que además del pueblo, de allá de La Ruana y de la comunidad, de los diferentes incluso ciudadanos que nos ven y nos escuchan del mundo, que se solidarizan, que han manifestado el apoyo de solidaridad para ustedes, pues también nosotros, le digo, cuenta con nuestro apoyo. Y nosotros lo vamos a apoyar en todo lo que se pueda y llegar hasta las últimas consecuencias. No se vale que el gobierno ponga allí, pues valga lo que tiene que hacer, que haga justicia, de verdad. Y lo vamos a acompañar, a ayudar lo que podamos, don Wenceslao, para que la autoridad lo escuche y ponga atención. Sí, 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 muchas gracias. Don Wenceslao, ¿algo más que agregar? Pues qué más, sería todo lo más que me escucharon y gracias por escucharnos. Nada que agradecer, don Wenceslao, estaremos muy pendientes de su caso, estaremos muy pendientes allí, por supuesto, de este tema, para que a la niña le den atención psicológica, al igual que a ustedes como familia, don Wenceslao. Eso es parte, de hecho, de los protocolos que tiene que hacer el propio gobierno, que no lo está haciendo. Hasta ahorita, repito, no ha dicho siquiera algo del tema. No han hablado, están callados. Así es, están callados. Don Wenceslao, pues le agradecemos y estaremos en comunicación por allí, para darle seguimiento puntual a este, su tema. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias por atenderme también, que se oye al pueblo. Pues él fue, don Wenceslao Hernández, padre precisamente de esta niña, de esta jovencita, de esta adolescente, Valeria. Como escuchamos su testimonio, pues diciendo, hablando de lo que le pasó, de lo que los criminales, sí, que son criminales y que operan en esa región, y de los llamados viagras, abusaron e hicieron con ella. Triste y lamentable, pero una realidad. Y como le digo, el gobierno, callado, no se vale, no se vale de verdad. Ojalá todos, toda la sociedad se manifieste en repudio, en repudio en contra del gobierno, por supuesto, y de estas actitudes, y en apoyo y solidaridad de Valeria y de su familia. Porque no se vale. Créame que no, no se vale. Pero en fin.